Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Bienvenidos a este webinar, gestión de datos para principiantes. En los próximos minutos vamos a estar platicando acerca de la importancia de los datos y de este concepto que está tomando auge dentro de las organizaciones. Lo has sentido, lo has leído, lo has visto, pero para nadie debe ser un secreto que los datos confiables y bien administrados son la base del éxito de las organizaciones en este siglo XXI, no importando el sector en el cual se trabaje o en el cual trabaja cada uno de ustedes que nos están escuchando. Pero los datos confiables, pues no se producen por generación espontánea o por casualidad. Es necesario llevar a cabo una adecuada gestión de los mismos. Esto abarca algo que nosotros llamamos 11 áreas de conocimiento de la gestión de datos que les estaremos presentando en el transcurso de este webinar. Cuando las organizaciones tratan con los datos, generalmente escuchamos preguntas como las siguientes. ¿Qué significa este dato? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable? ¿Son estos datos los correctos? ¿Están actualizados? Preguntas como estas aparecen en cada proyecto donde se necesitan datos, no importando la naturaleza del mismo, ya sea un proyecto de inteligencia artificial, de data warehousing, de generación de reportes, de cualquier índole que pudieran ustedes imaginar. Todos quieren sentir que pueden confiar en los datos, que los pueden utilizar para su proyecto, que son de alta calidad y que así se mantendrán cada vez que los quieran utilizar. Y que si tenemos un problema, podamos hablar con alguien y decirle, hola, ¿podrías corregir este dato, por favor? Desafortunadamente, la mayoría de las empresas les pasan estas cosas que les voy a contar. No conocen qué datos tienen. Confunden datos con sistemas informáticos o con TI, lo que hace que no los gestionen como es debido. No tienen una claridad de cómo los datos contribuyen o podrían contribuir a mejorar su negocio. También desestiman los esfuerzos necesarios para gestionar de una manera adecuada los datos. Esto lo definimos como el iceberg de la gestión de datos. Se los vamos a mostrar con más detalle en unas láminas subsecuentes. Los datos son un activo muy especial con características que lo hacen único y lo diferencian del resto de los activos que tradicionalmente conocemos. La diferencia más obvia, en la que podemos pensar, es que los datos no se consumen. Es perdurable. No se gasta, no se deprecia, como los otros activos que conocemos, en los que invierten las organizaciones. Son fáciles de copiar, pero difícil de reponerlos cuando se pierden o se destruyan. Muchos de ustedes me entenderán perfectamente si alguna vez perdieron la información de su computadora y no tenían ningún respaldo. Pueden ser utilizados para distintos propósitos, por diferentes personas al mismo tiempo. Algo que sería prácticamente imposible lograr con cualquiera de los otros activos que tradicionalmente conocemos. Muchos usos que hoy se dan a los datos pueden incluso generar nuevos datos. Por ejemplo, para determinar mi score crediticio, que sería un dato nuevo, una institución financiera, con toda la información que tiene acerca de mí, puede, con ciertos algoritmos y ciertos procesos que tengan ellos, determinar mi score crediticio. Y lo más importante, se pueden convertir en dinero. Sí, así es. Un adecuado uso de los datos puede transformarse en mayores ventas, o en menores costos, o en mayor participación del mercado. En resumen, pueden crear valor económico para las organizaciones, en una época en la que los mercados son cada vez más competidos y los consumidores cada vez más exigentes. Incluso, hay organizaciones que entre sus líneas de negocio tienen la venta de datos a otras empresas. Tal vez ustedes conozcan alguna empresa de ese estilo. A mí me tocó conocer este caso que ahora les quiero compartir. Es, había una empresa que quería abrir nuevas tiendas para venta de medicamentos al público en general. Compró en algo así como 10 millones de pesos un Excel a una empresa que tenía los datos del volumen de ventas por tipo de medicamento y algo que era una como subclasificación más pequeña al código postal que le denominaban BRIC o ladrillo. Esta empresa por temas de confidencialidad no puede vender la información a nivel de establecimiento, pero sí la puede vender a un nivel de consolidación de esto que ellos le llaman BRIC. Yo jamás hubiera imaginado que un archivo de Excel pudiera tener un valor de 10 millones de pesos. Con esta información, esta empresa, la que quería abrir la tienda de venta de medicamentos, aplicó varios modelos predictivos para identificar el mejor lugar para abrir una nueva tienda. El resultado de este negocio fue que la primera tienda que abrieron, considerando esta información que habían comprado, se convirtió en la mejor apertura de una tienda en algo así como la historia de los últimos 5 años que tenían o algo así por el estilo. El reto que tiene la apertura de tiendas nuevas radica en que muchas veces las tiendas nuevas no alcanzan ni siquiera a cubrir sus gastos de operación y deben cerrar pocos meses después de haber entrado en operación. Muy buenas tardes. Así es. Efectivamente, los datos tienen un valor per se, pero los datos también pueden representar riesgos. Piensen, por ejemplo, en las malas decisiones que se pueden tomar debido a una mala interpretación de los datos. Imaginen, un reporte financiero inexacto, por poner un ejemplo muy común, puede provocar decisiones incorrectas. O imagínense un producto con especificaciones poco claras en su etiquetado. Pueden añadir millones de pesos en costos de manufactura por cambiar la etiqueta. O imagínense un caso aún más extremo. Una medición incorrecta en un laboratorio médico podría significar la muerte para una persona. Son temas que de ninguna manera son asuntos menores. Por otra parte, piensen cuando los datos no son confiables. Los directores empiezan a tomar decisiones con base en la intuición. Y tomar decisiones con base en la intuición implica rechazar las ventajas en la aplicación o en el uso del análisis cuando se cuenta con una gran cantidad de datos. Los problemas en la calidad de la información suelen ser transmitidos a todas las áreas de las empresas. Y no solo eso, a todas las industrias, en todos los niveles y para todos los tipos de información. No me dejarán mentir, las personas dentro de las organizaciones ocupan su tiempo en corregir y depurar la información que le transmiten en vez de utilizarlas para generar valor a partir de ello. Los datos inexactos o incompletos o sin contexto son datos de mala calidad que pueden llevar a malas decisiones. Si eso queda claro, ahora piensen en lo siguiente. Piensen en el inadecuado uso que se hace de los datos cuando no los protegemos adecuadamente. La seguridad de los datos es un tema que está de moda y que ha llevado incluso a legislar al respecto. La Ley General de Protección a los Datos Personales en Manos de Terceros es uno de tantos ejemplos que además está muy de moda. ¿O recuerdan la filtración de datos de Facebook realizada por Oxford Analytica hace unos meses? O los Panama Papers que pusieron a temblar a tanta gente. Y como esas docenas de casos de mal uso de la información. Por cierto, en estos casos que les cuento, información que ni siquiera era propia, sino que era gente, era información de terceros. Los datos mal gestionados pueden representar riesgos que de materializarse nos traerían un costo o una pérdida de valor. Lo mismo que pasaría si descuidamos cualquier otro activo dentro de la organización. Y perder valor nunca es una opción económicamente racional. Hay empresas que si gestionaran su dinero como gestionan sus datos, seguramente estarían quebradas. ¿No creen? ¿Se puede medir la gestión de los datos? La respuesta es sí. Vean esta lámina con cuidado, por favor. Los datos están tomados de una encuesta de 2015 realizada por IBM a nivel mundial. En esa gráfica, o en este modelo, se clasifica a las empresas en cuatro grupos de acuerdo con su desempeño en dos dimensiones. En el eje de las 10 pueden ver la eficiencia financiera y en el eje de las X pueden ver el conocimiento del negocio. Este segundo, el conocimiento del negocio, tiene una estrecha relación con el hecho de gestionar correctamente los datos y utilizarlos adecuadamente para tomar decisiones. Clasifica a las empresas en cuatro grupos. Las empresas menos evolucionadas, a las que se les llama tanteadores, que son las que están marcadas en amarillo, representan la mayoría, por cierto. Las más evolucionadas son aquellos que se llaman integradores de valor, que están representados con el color morado ahí en la gráfica. Y en el Inter están dos, los asesores restringidos y los operadores disciplinados. Los tanteadores, esos amarillos que ven ahí, scorekeepers, si les dejamos su nombre en inglés, son aquellas empresas que apenas llevan sus funciones básicas, registran sus transacciones y tienen a propósito de ello un área de contraloría. No gobiernan sus datos, por lo que suele pasar que tienen múltiples versiones de la verdad. Son las empresas menos evolucionadas en esta métrica. Los asesores restringidos, esos azules que ven ahí en la gráfica, constraint advisors, para decirlo en inglés, son un poco más evolucionados. Ya hacen análisis enfocado, por ejemplo, basado en datos históricos, por supuesto, pero ya hacen análisis. El problema que tienen es que su ejecución es mala y además tienen datos fragmentados en distintos sistemas a lo largo de toda la organización. Es el clásico ejemplo de empresas que tienen datos por todos lados y los sistemas no se abren. Los operadores disciplinados, los anaranjados que ven ahí, son disciplinados porque llevan con toda disciplina su función financiera. Tienen una buena cadena de suministro de información y miden e interpretan su desempeño. ¿Qué les falta? ¿Cuál es el último paso que les falta dar a estos? Tomar decisiones sistemáticamente con base en datos y hacer análisis predictivo de negocio. Los integradores de valor, los morados que ven ahí, tienen un desempeño óptimo, hacen análisis predictivo, administran el riesgo y, muy importante, deciden sistemáticamente con base en los datos. Bueno, y todo esto, ¿qué viene? Vamos a ver ahora esta lámina, por favor. Otra vez lo que ponemos es, están dispuestas las mismas gráficas y en cada una medimos distintas métricas financieras. Perdón, noten en la primera gráfica, mide el crecimiento de los ingresos en un periodo de 5 años, de 2004-2008, es esta medición. Los integradores de valor alcanzan un crecimiento en ingresos del 14%, claramente más que el resto de las empresas. Vean, por ejemplo, a los operadores disciplinados. Incrementaron sus ingresos en 9.8%. Contra el 14% de los integradores de valor, son 4.2 puntos porcentuales de diferencia. Si les parece poco, multipliquen esa diferencia por las ventas de la empresa donde trabajan y verán que no es una cifra despreciable en absoluto. Veamos ahora la segunda gráfica. En ella se puede observar cómo los integradores de valor incrementaron sus ganancias para ese mismo periodo en 11.3%, mientras que los operadores disciplinados aumentaron solo 3.9% y tanto los tanteadores como los asesores restringidos incluso perdieron. Vamos a ver qué sucede en la última gráfica, donde se mide el rendimiento sobre el capital invertido para ese mismo periodo. Los integradores de valor están por encima del resto de las empresas. 12.1% contra el 11.6%, que es el más cercano. 5 puntos porcentuales que, créanme, que ningún accionista de ninguna empresa rechazaría. Claramente, estos integradores de valor tienen una ventaja. ¿Qué es lo que hacen diferente estos integradores de valor? Pues, en resumen, toman ventaja competitiva de la tecnología de la información y tienen una estrategia clara basada en datos en los siguientes puntos, solo por poner algunos ejemplos. Lograron tener en algún lugar centralizados toda la información de sus clientes. Y además, toda la historia e información de sus clientes la pueden tener disponible de manera prácticamente instantánea. No solo eso, hablando de los clientes, además son capaces de modelar los comportamientos de sus clientes y con base en ello tomar decisiones. En otra dimensión, en este tipo de empresas, el análisis es común a toda la organización, no solo para algunas personas. Y sobre todo, este análisis se hace más fácilmente. Y que se haga más fácilmente no significa que sea menos sofisticado. El análisis en estas organizaciones es tan eficiente que incluso apalanca el negocio. ¿Qué más hacen bien estos integrados de valor? Incorporaron a sus bases de datos la información no estructurada, tan común en estas épocas. Se construyeron capacidades y conocimiento en las personas a lo largo de toda la organización. Y toda la organización tiene acceso a información, que es información única, limpia y confiable. Además, la información está gobernada y en este tipo de organizaciones se tiene clara conciencia de que los datos son un activo de la empresa. Además, el costo de probar información en estas organizaciones se disminuye dramáticamente. En resumen, ¿qué hacen diferente estos integradores de valor? Entienden que el conocimiento del negocio basado en datos es un diferenciador que les puede representar una ventaja competitiva sustentable. Los integradores de valor plantean sus estrategias y toman decisiones sistemáticamente con base en datos y obtienen no solo eficiencias operativas, sino rentabilidad financiera y ventajas competitivas con respecto de sus competidores. Y a todo esto, si ya dijimos que el secreto ahí es la gestión de datos, ¿qué es la gestión de datos? Sí, muy brevemente. La gestión de datos, como pueden leer ahí, consiste en el desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas y prácticas que permitan entregar, controlar, proteger e incrementar el valor de los datos durante su ciclo de vida. Así de simple. ¿Cuál es el problema? Se suele confundir la gestión de datos con la gestión de tecnologías de información y definitivamente no son lo mismo. TI, Tecnologías de Información, se enfoca en la tecnología, en los procesos tecnológicos, en la construcción de aplicaciones y las herramientas para lograrlo, no en los datos. Aunque cabe señalar que aunque son cosas distintas, ambas deben tener objetivos alineados. Bueno, un gurú de la gestión de datos, habla de la importancia de que en las organizaciones existan lo que él llama líderes analíticos. Aquellos profesionistas que entienden bien el negocio, pero que también hablan el lenguaje de TI. Estos líderes permiten la adecuada comunicación y cohesión entre TI y negocio, que aunque son áreas muy distintas, deben caminar a la par. La gestión de datos se basa en estos cinco principios que vamos a revisar a continuación. Estos principios de la gestión de datos están tomados del marco de referencia de DAMA en el DMVOC 2. Hablaremos en un ratito más de ello. ¿Cuáles son los principios? Los siguientes. Primer principio. La gestión de datos implica un fuerte liderazgo dentro de las organizaciones. ¿Quién lo toma? Pues distintas áreas o distintos roles. Cada caso es distinto. El líder, sin importar de qué área provenga, debe permear a lo largo de la organización la importancia de la gestión de datos. Y ese líder puede venir de TI o puede venir del negocio y puede venir de la área de finanzas o de mercadotecnia o de operaciones. El que sea que tome liderazgo debe permear estos conceptos a lo largo de la organización. Segundo principio. Tal como lo platicamos anteriormente, entender el valor de los datos, permearlo en la organización y convencer a los jefes, a los directivos de la organización, que invertir en la gestión de datos es rentable. Convencerlos de que los datos se pueden convertir en dinero si los gestionamos adecuadamente. El tercer principio tiene que ver con lo siguiente. Los requerimientos de gestión de datos son siempre requerimientos de negocio. Pues el fin último es crear valor para el negocio. Por supuesto, TI debe tener objetivos y estrategias alineadas al negocio. Dentro de este principio destacaremos algunos puntos. Gestionar los datos significa gestionar la calidad. Para gestionar la calidad de las organizaciones se deben asegurar de que entienden los requerimientos de los usuarios, porque son ellos los usuarios quienes definen calidad. Segundo punto. Se necesitan metadatos para administrar los datos. Los datos, como ya dijimos, son intangibles. No se pueden tocar ni se pueden oler. Por lo tanto, se requiere de metadatos que los describan. Los metadatos son aquellos datos que describen a los datos. Siguiente punto. Se necesita planeación para administrar los datos. Incluso en las organizaciones más pequeñas los datos son creados en muchos lugares y transportados a muchos otros para ser usados. Esto requiere planeación desde una perspectiva arquitectónica y de procesos de negocio. Último punto en este principio. Los requerimientos de gestión de datos deben guiar las decisiones de TI. Se debe asegurar un enfoque en el que TI sirva, no dirija, las necesidades estratégicas de datos de la organización. Siguiente principio. La gestión de datos requiere de múltiples y muy diversas habilidades que se deben desarrollar hacia dentro de la organización. Depende de grupos multidisciplinarios donde tanto profesionales de negocio como de TI cobran vital importancia. La gestión de datos no es un asunto privativo de una o de otra área. Es un asunto compartido entre ambas. En este principio, tres puntos importantes. La gestión de datos es multifuncional. Requiere una amplia gama de habilidades, tanto técnicas como no técnicas. Y además, una gran habilidad o capacidad de colaboración dentro de la organización. La gestión de datos requiere una perspectiva empresarial. Aunque la gestión de datos tiene aplicaciones locales o específicas, debe aplicarse a lo largo de toda la organización para que sea efectiva. Esta es la razón por la que la gestión de datos y el gobierno de datos están siempre entrelazados. Por último, en este principio, la gestión de datos debe poder representarse desde varias perspectivas. Debe evolucionar constantemente para corresponder a la manera en la que se generan y usan los datos. Último principio. Gestionar los datos, si lo quieren resumir, lo podemos resumir en estos dos conceptos. Se gestiona el ciclo de vida de los datos y se deben gestionar los riesgos asociados a ellos. Diferentes tipos de datos tienen diferentes ciclos de vida y cada uno necesita un distinto requerimiento o un distinto tratamiento hablando de su gestión. Y la gestión de datos, por último, incluye gestionar los riesgos asociados con los datos. Porque como ya expresimos anteriormente, los datos pueden representar riesgos y costos para la organización. En este rubro siempre hay que tomar en cuenta las implicaciones éticas del uso de los datos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? en lo que son temas relacionados con la gestión de datos, bueno, aquí les presentamos algo que le llamamos nosotros el iceberg de la gestión de datos que lo habíamos comentado en algunos slides anteriores. Las organizaciones centran sus esfuerzos en la punta del iceberg, que es ese triángulo rojo que ven, lo que llamamos las funciones sexys de la gestión de datos. El problema que se presenta es que bajo la punta de este iceberg existen otras funciones de planeación, de diseño fundamentales que deberían ser ejecutadas previamente por la organización. si bien no es mandatorio iniciar con las funciones que están bajo el iceberg, lo que puede experimentar una organización al únicamente centrarse en la punta son cosas como más tiempo en implementar algunas de las funciones de la punta del iceberg o entregar menor valor del esperado. Esto es lo que pasa por ejemplo con los científicos de datos que están tan de moda en estos días. Estos científicos invierten según algunas estadísticas cerca del 80% de su tiempo integrando y limpiando datos que van a utilizar y por esta causa pues es que no logramos ver la magia de su trabajo reflejada en nuestras organizaciones. También puede costar mucho más implementar estas funciones. Si algunos de ustedes están en alguna organización que haya comprado alguna solución de Business Intelligence déjenme les cuento esto a ver si no les pasó en algún momento llega un vendedor que representa alguna compañía de Business Intelligence que esté muy de moda pongan la marca que quieran en su cabeza hace una demo maravillosa de cómo se podrían analizar digamos las ventas con datos que te pidió él y que tú le entregaste en un Excel. Se lo presenta la dirección la dirección queda encantada porque eso es lo que está buscando vende su producto y si tú eres el responsable de sistemas te quedas con ese problemota de hacer que esas ventas se alimenten ahora y para siempre desde tus sistemas transaccionales. ¿Qué pasó? Te vendieron un castillo en IPES y tú ahora te quedas con el problema de construir un castillo de verdad. También representa más riesgo ya que puedes estar tomando decisiones con información que no es correcta. Decía un buen amigo mío que en una junta cuando te toca estar en una junta donde vas a tomar decisiones más vale un dato malo que dos datos buenos. Bueno otro punto a tener en cuenta en este iceberg es que para las funciones de la punta generalmente puedes salir al mercado y comprarlas se refieren un poco a tecnología pero las funciones que están bajo la superficie necesariamente la organización debe crearlas ya no no podemos salir con la cartera a comprar el modelo de datos que refleje el 100% de la realidad de nuestro negocio por ejemplo o no podríamos salir a comprar un software de gobierno de datos que refleje la operación y características únicas de nuestra organización por citar solo algunos ejemplos no digo que las herramientas no apoyen sino que primero hay que desarrollar esa función esa capacidad dentro de la organización y después de adquirir una herramienta de software que apoya ese proceso muy bien se ha quedado claro que entonces la gestión incluye tanto la parte baja del iceberg como la parte superior la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es ¿y cómo hacemos para gestionar los datos? en realidad no hay nada que inventar al día de hoy hay muchos marcos de referencia que se pueden tomar como base aquí vamos a ver algunos se los enlisto el modelo de alineación estratégica es el primero el modelo de información de Amsterdam el segundo la pirámide de Peter Eiken y la rueda de dama son esos cuatro que ven ahí aquí es muy importante decir o recalcar que los marcos de referencia no son recetas de cocina hay que adaptarlos a las necesidades circunstancias y objetivos de cada organización vamos a ver el primero el modelo de alineación estratégica este modelo no es muy viejo Henderson y Berkka Trump lo publicaron en 1999 muestra todos los impulsores de la gestión de datos noten cómo involucra el negocio y a TI en la cinta que está en la parte superior y cómo atraviesa desde la operación y hasta la estrategia eso lo pueden ver en la cinta que está del lado izquierdo teniendo como elemento central en el esquema a los datos y a la información además rodeando los datos y la información podemos ver la estrategia de TI que está alineada a la de negocio y en la parte baja el soporte de los sistemas de información y los procesos de negocio las estrategias deben ir siempre soportadas por un enfoque por competencias y por gobierno y los sistemas y los procesos deben ir soportados por infraestructura y por las habilidades que se generan hacia dentro de la organización este segundo modelo que ven ahora en su pantalla se llama el modelo de información de Amsterdam tampoco es tan viejo se publicó en 1997 por Abkauer Maes y Trugents al igual que el modelo anterior vean como involucra a TI y a negocio nuevamente lo pueden ver en la parte superior y también pueden ver que va desde la operación hasta la estrategia aquí añade un elemento que son las tácticas pero igual corre desde la operación hasta la estrategia este modelo me gusta porque destaca dos disciplinas de la gestión vean en la parte superior que dice Gobernador de Información Information Governance y en la parte baja el Data Quality la calidad de los datos en el centro se encuentran nuevamente elementos estratégicos como la estrategia de negocio la estrategia de información y de TI los procesos del negocio la arquitectura de TI y de información y la parte de gestión y uso de información así como los servicios de TI todo es englobado por una parte central que es la arquitectura tiene en común nuevamente TI negocio y como permea desde las operaciones y hasta la estrategia del negocio esta es el la pirámide de Peter Aiken Peter Aiken es un gurú de la gestión de datos su enfoque me gusta porque se parece un poco al iceberg del que les platicase hace un momento su filosofía es que no hay un orden específico para iniciar la gestión depende en realidad de las circunstancias necesidades y objetivos que tiene cada organización como decía Cristian hace un momento no existe una receta de cocina cada organización debe desarrollar su propia combinación de ingredientes haciendo alusión a una receta eso sí dejemos como postre lo que sería la fase 4 que son las funciones que vemos ahí en la punta en el triángulo amarillo refleja lo que en realidad muchas organizaciones viven yo digo que no existen clientes cero kilómetros en los cuales pudiéramos decir me refiero a cero kilómetros con clientes que no tuvieran un solo sistema implementado que no tuvieran una sola base de datos y nacieran el día de hoy sin nada de esto por eso hago la mención de cero kilómetros y que dijeran bueno vamos a empezar de la mejor manera nuestra estrategia de gobierno y gestión de datos simplemente eso no existe ya las organizaciones deben de empezar con los temas de gestión de datos en ocasiones en las circunstancias menos favorables para ellas vamos a ver cómo podría ser una evolución por fases de acuerdo con esta pirámide de Peter Aiken nos dice mira podría estar en una fase 1 digamos que la organización compra pensemos un RP con esto adquiere capacidades de almacenar información en una base de datos aquí ya la organización tiene un punto inicial donde tiene un modelo de datos provisto por este software que adquirieron también tienen un almacenamiento y una operación de los datos y un modelo de seguridad basado en roles donde pueden determinar quién tiene acceso y quién no a la información que reside ahí finalmente para tener el RP funcionando con sus datos pues también requieren trabajar en temas de integración e interoperabilidad también tienen que crear aplicaciones satélites que realizan funcionalidad que no venía de paquete o no venía así de la caja prevista por el RP ahí esa podría ser una primer fase pasaríamos después tiempo después a una fase 2 ya tenemos nuestro RP funcionando e identificamos desafíos que van relacionados con la calidad de los datos pero la calidad de los datos depende de metadatos confiables y en una arquitectura de datos que sea coherente y consistente esto les da claridad en cómo los datos de los diferentes sistemas que tienen pueden trabajar de manera coordinada ya después en una fase 3 para alcanzar un nivel de capacidad superior en la calidad metadatos y arquitectura de la fase 2 requieren un gobierno de datos aquí es donde hablan por primera vez de un gobierno de datos en esta pirámide lo que facilita también la ejecución de iniciativas estratégicas de gestión de documentos y contenido de datos maestros y de referencia o de temas de data warehousing y business intelligence o inteligencia de negocio lo que habilita a las prácticas avanzadas de la punta de la pirámide ese color amarillo lo hace para indicar lo menciona en su literatura que es la pirámide de oro de la gestión de datos ya en esa fase 4 la organización llega a esa pirámide de oro y empieza a desarrollar prácticas avanzadas en temas de minería de datos analítica predictiva prescriptiva machine learning big data existen vamos ahora sí a contarles sobre este marco de referencia que existe existen muchos box body of knowledge cuerpo de conocimiento marcos de referencia tienen varios nombres pero para aquellos que nos dedicamos a temas relacionados con tecnologías de la información son lecturas obligadas y forman parte de nuestro acervo literario cuando nos enfrentamos a estos temas yo al día de hoy conozco los siguientes los pongo en la esquina superior izquierda el suevo que está relacionado para temas de ingeniería de software el babo para tema de análisis de negocio el piemboc que es para el tema de dirección de proyectos que por cierto fue el primer box que a mí me tocó conocer el CMBOC para gestión del cambio organizacional de hecho este es el más reciente que conocí el SBOC para aquellos que son amantes de Scrum pues bueno tienen también su cuerpo de conocimiento y finalmente el DMBOC que es el relacionado con temas de gestión y es del que les vamos a platicar en lo que resta de este webinar la primera versión del DMBOC se publicó en el año de 2009 y la segunda versión se conoce como DMBOC 2 que se publicó en julio de 2017 tiene escasamente un año pero entre cada una de estas versiones se requirieron ocho años para que viera la luz el DMBOC 2 el DMBOC 2 es una guía que está cobrando mucha actualidad dado que en nuestros días producimos una gran cantidad de datos en formatos estructurados como serían las bases de datos relacionales y también mucho contenido no estructurado por ejemplo este webinar que estamos teniendo el día de hoy es contenido no estructurado y también cosas como el internet de las cosas y para poder aprovecharlos y obtener una ventaja competitiva pues bueno es necesario gestionar de una manera adecuada los datos y este libro me parece un muy buen punto de partida propone la rueda la rueda de dama que tiene 11 áreas de conocimiento al centro de la rueda podemos ver lo que es gobierno de datos y luego como gajos de la rueda las otras 10 áreas de conocimiento cada una de estas áreas de conocimiento se explica detalle con un diagrama de contexto en la esquina superior derecha pongo una imagen así en miniatura en la siguiente página les se los muestro con un poco más de detalle pues bien la rueda se lee iniciando por el centro que es el gobierno de datos después pasamos a lo que es arquitectura de datos y continuamos en el sentido de las manecillas del reloj con modelado y diseño de datos almacenamiento y operación de datos y así continuamos hasta llegar a calidad de datos la calidad de datos es algo que consideramos nosotros como la cereza del pastel como dicen la calidad se agradece pero cuesta bueno ¿qué es lo que cuesta? pues cuesta haber ejecutado todas esas áreas de conocimiento previamente para llegar a tener una buena calidad en nuestros datos la calidad como les decía es de alguna forma el resultado de haber ejecutado correctamente las 10 áreas de conocimiento anteriores y como siempre decimos en temas de gestión de datos pues bueno no es necesario reinventar la rueda aquí está la rueda que es la la rueda de dama este es el este es el ejemplo del del diagrama de contexto ya eso que yo había puesto en el slide anterior en la esquina superior derecha así es como como se vería el un diagrama de contexto como título aparece cada una de las 11 áreas de conocimiento de la rueda de dama después la definición de acuerdo al DIMBOC 2 del área de conocimiento junto con sus metas que podemos observar aquí en un cuadro de color negro con letras blancas las cuales constituyen las fuerzas impulsoras del negocio que se representan como una flecha hacia abajo en la parte inferior del diagrama así en color verde se representan lo que son las fuerzas impulsoras técnicas mediante una flecha que va hacia que sube y considera tres elementos las técnicas que apoyan a la ejecución de las actividades las herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de estas mismas actividades de cada área de conocimiento y finalmente las métricas que lo que hacen es permitirnos presentar resultados medibles del proceso esto quiere decir que cada área de conocimiento la podríamos ver como un proceso de la gestión de datos y estas métricas son por aquello de lo que no se puede medir no se puede mejorar al centro del diagrama de contexto se encuentra del lado izquierdo las entradas y sus proveedores al centro las actividades sugeridas por cada área de conocimiento que vemos ahí en color azul se pueden clasificar en actividades de planeación de control de desarrollo de operación con sus participantes de estas actividades y finalmente del lado derecho los entregables y sus consumidores este centro del diagrama utiliza la representación de lo que le llaman un CIPOC es la representación gráfica de un proceso de gestión la cual se utiliza mucho en temas de Six Sigma por ejemplo con esto podemos ver que las áreas de conocimiento se pueden ver como un proceso en proveedores sería la letra S en la entrada está la letra I en las actividades la letra P en los entregables la letra O y finalmente en los consumidores la letra C para formar el acrónimo de SIPOC que mencionaba ¿por qué la rueda lleva al centro el gobierno de datos? pues porque es lo que le da estructura lo que le da cohesión perdón y le da orden a la gestión de los datos es lo que permite cumplir con los grandes desafíos de estos tiempos el gobierno de datos hoy en día es una preocupación común a las organizaciones por las razones que hasta aquí hemos expuesto esta que ven aquí es la rueda evolucionada de DAMA que como ya dijimos ya dijo José Ramón se publicó en el DEMBOK 2 el año el año pasado apenas en julio del año pasado es una variante contiene los mismos elementos nada más que dispuestos de distinta manera vamos a analizarla el círculo exterior contiene al gobierno de datos y su interrelación con el negocio ¿qué es esto? las políticas los principios la estrategia el cambio organizacional y la comprensión del valor de los datos representa la cohesión entre las cuestiones técnicas de la gestión de datos y la estrategia y los objetivos del negocio que de ninguna manera se pueden desvincular dentro vemos un triángulo y ahí adentro vemos tres áreas divididas en funciones fundamentales en la parte baja que incluyen la seguridad de datos los metadatos y la calidad las de planeación y diseño que pueden ver en la punta de la pirámide el triángulo que incluyen la arquitectura y el modelado de datos y al centro en la parte central del triángulo pueden ver todo lo que sucede en el ciclo de vida de los datos son las funciones de habilitación mantenimiento uso y mejora como cuáles la integración y la interoperabilidad la gestión de documentos y contenidos toda la parte de data warehouse y business intelligence los datos maestros y de referencia el almacenamiento y las operaciones y una que está muy de moda toda la parte de big data y data science noten que estas que acabo de decir al final pasan durante el ciclo de vida de los datos y principalmente la gestión de datos es gestionar los datos en su ciclo de vida desde que se crea o se adquiere un dato y hasta que se usa o incluso hasta que se desecho la percepción generalizada que tienen muchas organizaciones es que los datos son solo una pequeña parte que relaciona al negocio y a sistemas o a TI y que cada parte tiene sus propios objetivos que en realidad no están relacionados entre ellos lo que buscamos nosotros con charlas como estas es mostrar que la realidad es que los datos son un ente central y muy importante que vincula las áreas de negocio y de sistemas para lograr metas de negocio y creación de valor aprovechando al máximo los datos con los que cuentan además de compartir con el mismo nivel de responsabilidad la gestión de los datos para ser una organización basada en datos las organizaciones necesitan concentrarse en tres prioridades desde mi punto de vista saber de dónde vienen sus datos saber qué significan y saber que esos datos son correctos deben entender que una organización basada en datos no puede ser viable sin que existan datos confiables a finales de los mil un grupo de líderes de gestión de datos publicó el manifiesto de los líderes de datos ahí tienen la liga por si quieren darse una vuelta y contiene conceptos muy importantes que vale la pena rescatar en esta presentación ve la parte roja lo que no debería pasar pero pasa la mayoría de las empresas no saben qué datos tienen ni cuáles son los más importantes confunden datos con tecnología de información o con digitalización lo que resulta en una inadecuada gestión de los datos carecen de una visión o estrategia de datos que defina cómo sus datos contribuyen a generar valor en el negocio y quizás la peor de todas las empresas menosprecian los esfuerzos necesarios para gestionar los datos y además carecen de una estructura organizacional para hacerlo pero lo cierto es que los datos como ven ahí en la zona azul de la gráfica son una fuente importante de valor para las empresas hay que tomar la iniciativa y el liderazgo para que los datos se vuelvan el centro de la toma de las decisiones en las empresas y aunque suena a una tarea muy compleja hay que empezar centrándose al menos en los siguientes tres puntos esos que ven en verde en su pantalla uno cuiden mejor sus datos céntrense en la calidad de aquellos que son los más importantes dos prueben diversas formas de poner sus datos a trabajar y obtener una ventaja competitiva con ellos y tres avancen hacia el desarrollo de un sistema de gestión más adecuado para las características y condiciones de los datos en sus organizaciones y esto tiene que ser una adopción y un proceso evolutivo no sucede todo en un momento inicial si les interesa vayan a la liga lean el manifiesto completo fírmenlo y sobre todo las recomendaciones conviértanse en un líder de datos dentro de sus organizaciones para cerrar este esta esta presentación vamos a cerrar con tres ideas muy poderosas como conclusiones una los datos son un activo con características que los hacen únicos dos el objetivo de la gestión de datos es permitir a una organización obtener más valor de sus datos y tres los datos son un activo muy valioso pero también representa riesgos una organización puede empezar reconociendo el valor de sus datos entendiendo los costos de una baja calidad de datos y los beneficios de una alta calidad de los mismos y actuar en consecuencia muchas gracias muchas gracias por asistir al webinar lo que les dejamos aquí ahora antes de pasar a la sesión de preguntas es un calendario de nuestros próximos eventos les vamos a dejar en el chat las ligas al event para que puedan ver esto esto con detalle y pueden ver los últimos eventos del año y los primeros del año siguiente también nuevamente agradecerles pues empecemos ahí les dejamos nuestros datos para poder seguir con esta conversación y si quieren pasamos a la sesión de preguntas y respuestas recomendaciones de apoyo que ustedes puedan recomendar si mira digamos para en donde podrían obtener más información una pues es en la guía del del DIMBOC la versión más nueva del DIMBOC es el DIMBOC 2 que se publicó en 2017 y adicional hay otros dos libros muy interesantes que les podríamos interesar alguien que pedía algo un poco más práctico hay uno que se llama Data Governance de John Latley está muy bueno ese libro hay otro que es Data Stewardship que es el tema de custodia de datos que es la digamos el corazón del tema de lo que es un programa de gobierno de datos de David Flotkin igual les ponemos en el chat también esa información para empezar con un aquí hay en Guadalupe Huerta dice por dónde empezar con el gobierno de datos en una organización algo que recomendamos nosotros es hacer primeramente un diagnóstico haces un diagnóstico en tu organización que te permita ver cuáles son las capacidades actuales que tienes nosotros lo que decimos es que todos o sea no hay organizaciones que no que carezcan de capacidades en temas de gestión de datos hacen cosas tal vez desordenadas tal vez no de manera eficiente o no de manera eficaz pero muchas de estas funciones o áreas de conocimiento que presentamos dentro de la rueda se ejecutan o las ejecutan entonces lo primero es nosotros le llamamos una fase cero en la cual hacemos un diagnóstico y vemos cuáles son las capacidades existentes en la organización y después lo que ya hacemos es en conjunto con la organización pues seleccionar tres de esas áreas de conocimiento de la rueda siempre proponemos trabajar con la parte de gobierno de datos y algunas otras dos áreas de la rueda de dama para generar una primera versión de nuestro gobierno de datos y nuestro programa de gestión de datos y así ya continuar una cosa importante es que esto no es un no es un proyecto esto es algo continuo en la organización así es que no podríamos decir vamos a hacer un proyecto de gobierno de datos sino se convierte más bien en un proceso continuo empresas que son exitosas en la gestión de sus datos mira un ejemplo que podríamos contarles es el INEGI el INEGI es una organización que digamos que si hablas de datos pues tienes que hablar del INEGI o sea manejan una gran cantidad de información de bueno de de muchas actividades y muchos temas de aquí de México y son referentes son referentes vienen a digamos que INEGI lo que sería el equivalente a los INEGI en otros países llegan a venir a ver cómo es la manera en la que manejan información ese es uno que conocemos un caso mexicano y que te podríamos compartir a Eduardo si la parte de los libros los dos libros que le recomendamos ahorita los escribimos aquí por el chat y dejen ver que Ramón hay una pregunta que pregunta Eduardo ¿qué áreas, roles o personas en las organizaciones deben impulsar y o participar en las iniciativas de gestión de datos? Ok Julio gracias por la por la pregunta mira en realidad quien va a participar o sea el sponsor principal va a ser el al que más le duele en los datos en ese momento generalmente tiene que ser alguien de TI que sería el CEO y del lado de negocio pues puede ser el el CFO el 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 de finanzas el de operaciones o ya en organizaciones más avanzadas el rol de CDO que es el Chief Data Officer esos serían como los sponsors y digamos del lado de negocio pueden ser el área de finanzas puede ser un área que por sus características es el último en la fila digamos de recibir toda la información que se que la organización produce y él es quien tiene que si fuera una empresa por ejemplo que cotiza en bolsa ellos ellos son quienes tienen que informar al exterior números y dar datos que sean confiables muchas veces puede ser el área de finanzas pero en realidad te diría que es al que más le duele en ese momento ese va a ser el sponsor o quien toma conciencia primero de de la importancia de este tema de datos tenemos tiempo para una más y Ernesto Vázquez pregunta ¿existe algún software de apoyo para realizar ejercicios de apoyo para la gestión de datos? pues mira si hay hay herramientas que apoyan al a lo que podría ser el tema de gobierno de datos pero nosotros les decíamos que como es recordando lo que es el iceberg de la gestión de datos estos son temas que están bajo el bajo el agua digamos no es algo que sale en la punta del iceberg y en realidad tienen mucho más que ver con desarrollar capacidades que con temas de tecnología en temas de tecnología podrías comprar una herramienta que te apoye con la gestión de metadatos o que te apoye a documentar de una manera más eficiente tus metadatos o tus glosarios de términos de negocio pero creo que es más un tema de desarrollar capacidades y después ya que desarrollaste las capacidades si seleccionar alguna tecnología que te apoye a hacer mejor tu trabajo pues les agradecemos mucho la asistencia les vamos a mandar la información de los libros también pues va a estar disponible el material para descargar también se los haremos llegar a todos por su asistencia y nos escuchamos en la próxima ¡Gracias!